Estamos vagando un ratito por Chiclayo y vamos a probar comida china. ¿Qué recomiendas? Estamos viendo porque aquí en Chiclayo hay muchos chifas, pero nos han recomendado Piu Clip. Así que vamos a probarlo. Nos encontramos en Piu Clip. Hay una nueva presentación. El día de hoy voy a hacerlo probar siunmai. Hace tiempo quería comer esto. No hubo la oportunidad, pero ya llegamos y vamos a probarlo. Llegó la primera presentación que es la sopa aguanta. Vamos a probarla. ¿Qué tal esta? Sopla, sopla. Buenísima, buenísima. Vamos a probar. Está riquísima. Está buenísima. Acaba de llegar el mixto. Se ve muy, muy rico. Buenísimo. Vamos a probar. Este es un mixto. Me encuentro aquí en Piu Clip. Buenísimo. 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 Yuki es un restaurante de comida china, tiene aquí algo de 20 años más, está en Bolognesi a unas puertas del Wynmeyer, que antes era el Hotel Garzatel, y es muy rico, siguen con esa sazón tradicional, es riquísimo, se lo recomiendo mucho. Acaba de llegar el Siumai, le ha venido en una presentación muy interesante. Explíquenos un poquito doctora sobre el Siumai. Estos son bollitos, hechos de guantan, y son llenos de chanchis, pero estos tienen un poco de aconchinos, y no sé, ¿Usted lo ha preparado? Pero vamos a probar el día de hoy, aquí en Kiyuki. ¿En dónde? En Kiyuki. ¿De nuevo? En Kiyuki. Se supone que debemos hacer la prueba, pero el señor está cantando yo. Vamos a escuchar un rato. Hasta que por fin llegó el momento, porque ya estaba zapateando. Vamos a probar esta deliciosura. ¿Nos han traído? ¿Es de salsa? ¿Colombiana o qué tipo de salsa? Sí, en realidad es una salsa de asurión. Ah, ya, ya. Es dulce, rica, y la vamos a comer. Estar, rato. ¿Verdad? Pero tienes que enseñar más o menos, ah, tú sí sabes agarrar. Es que es así. Lo que vamos a hacer es, acompañarlo en la salsa. ¿Qué tal está? ¿Delicioso? Ahora vamos a probar. Vamos a aprender a usar estas paquetas. Bueno, son un palito chico, ¿no? La forma para agarrarla, la verdad que... Vamos a probarla. Vamos a probarla. Se salió la zanahoria. Ahora vamos a probar sin salsa ¿Estás listo? Esta es la que nos va a mostrar ¿Estás listo? ¿Estás listo? Y ya está ¡Suscríbete al canal!